Hoy les tengo un Vito de 40 milímetros. Es un candado portugués. Vito es un proveedor de herramientas en Portugal y parece que tiene una propia línea de candados. Es un candado de 40 milímetros con un logo muy bonito. Es un lobo. Es un candado de cinco pernos. Aquí pueden verlos. El segundo y el quinto que son muy altos y para el ganzuado muy importantes. Para abrir este candado tenemos que usar tensión alta, muy alta. Con poca tensión no logramos nada. El candado va a ser el que juega con nosotros. Para poder colocar los pernos hay que usar tensión alta. Ahora vamos a un segundo. El primero. El primero. El tercero. El quinto. El cuarto fue el quinto. Y ya está. Parece ser muy sencillo, pero si no nos damos cuenta cómo se tiene que jugar con la tensión, no vamos a lograr abrirlos. Gracias. Gracias. Gracias.